El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha afirmado que este país necesita un proyecto en positivo, que es el socialista Ábalos, que ha participado en un acto público en Torromolinos, ha recordado que el PSOE siempre ha buscado cambiar las cosas desde el respeto y la justicia, pero el Partido Popular no ha aprendido nada de la democracia. El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, asegura que cuando el Partido Popular gobierna, no asume que en 40 años de democracia no ha aprendido nada. Según sus palabras, siempre sale esa vena autoritaria, ya que tienen la cultura de la exclusión de todo lo que no son ellos. Para Ábalos, España necesita el proyecto en positivo del PSOE. Ni una sola propuesta. Lo único que sé es que han votado en contra de la subida de las pensiones. Lo único que sé es que han criticado la subida del salario mínimo interprofesional. Lo único que sé es que quieren devolver a la legislación del 85 los derechos de las mujeres. Hay tantas cosas de reparación en materia de justicia que hacer, que no hace falta que metamos miedo. José Luis Ruiz Espejo, secretario general del PSOE de Málaga, ha afirmado que la derecha española quiere hacer el cordón sanitario a quienes quieren avanzar y seguir conquistando derechos. Cuando las derechas de este país, o ciudadanos, que se decía que eran liberal y de centro, dicen que hay que hacer un cordón sanitario para no pactar con el Partido Socialista, hay que decirles que en toda Europa el cordón sanitario es contra la ultraderecha, no con los partidos socialistas. Un partido que defiende a la ciudadanía, un partido que defiende las libertades, un partido que defiende los avances y las conquistas sociales. A ese es el partido que hay que hacerle un cordón sanitario, pues tendrán que explicarlo los de Ciudadanos y los del Partido Popular a la ciudadanía. Para los socialistas, el PSOE seguirá siendo municipalista, con una estructura sólida que permite dar garantías de futuro.